Quiero ver tu carita, quiero ver tu carita Y tu cuerpo permanentemente, y tu cuerpo permanentemente Y también besar tu boquita, y también besar tu boquita No me importa que nos fie a la gente, no me importa que nos fie a la gente Y también escuché morenita lo que digo con esta canción Y decirte cositas bonitas que llevo dentro del corazón Morenita, bombón, mi morena, morenita, bombón, mi morena Morenita, bombón, mi morena, morenita, bombón, mi morena 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 ¡Buenas! ¡Humbre, colombiana! ¡Buenas! 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 Y se ponen celosas las flores, y se ponen celosas las flores Al mirar tus galletes rosados, al mirar tus galletes rosados Y el color de tu pelo, y el color de tu pelo Con tus ojos tan bien contrastados, con tus ojos tan bien contrastados Y me tienes tragado morena, y es muy raro que esto pase en mi Y en las noches te miro en mis sueños, si despierto estoy pensando en ti Orenita bombón y morena Orenita bombón y morena De Yanira Corral, con mucho gusto ¡En paso!